si pensabas que la filtración de audios y vídeos tiene que ver sólo con el correísmo pues déjame decirte que data de mucho antes en plena era de los centenials y cuando rafael correa ni se imaginaba que iba a gobernar el país por 10 años en la defensa te traemos los cinco emblemáticos septiembre 2006 renan borbúa el entonces diputado de la república y primo del expresidente lucio gutiérrez fue la figura del escándalo al punto de bautizar la grabación como los borbu vídeos el mismo ex congresista grabó a tres jueces de la época a quienes acusó de chantajearlo con 500 mil dólares por fallar a su favor en el juicio por injurias que le siguieron los también diputados javier neira y miguel orellana a los magistrados se les abrió un proceso por cohecho pero finalmente fueron sobreseídos mayo 2007 ocho meses después las grabaciones clandestinas tocaron la puerta de carón de led y apuntaron a ricardo patiño el entonces ministro de economía con sus famosos pati vídeos quinto pasmiño ex asesor de ese ministerio entregó el audiovisual a tele amazonas que se encargó de su difusión allí se veía al ministro patiño con delegados de una banca de inversión quienes le habrían ofrecido 150 millones de dólares para asustar el mercado con el no pago de la deuda de los bonos global 2030 tras las revelaciones patiño dijo en su defensa que él mismo había ordenado grabar el encuentro con autorización del presidente rafael correa para obtener información sobre irregularidades y corrupción en el manejo de la deuda pública pasmiño terminó preso y falleció en 2010 que pasó con el caso en fiscalía nunca más se supo nada para curarse en sano el precio ordenó vía decreto ejecutivo de julio de 2007 que se prohíba reproducir vídeos u otro tipo de audiovisuales grabados sin autorización con sus salvedades dentro del reglamento a la ley de radiodifusión y televisión aunque ya sabemos que no le han hecho mucho caso a esa norma agosto 2007 el tercer caso de vídeos grabados sin autorización llegó el 25 de agosto de ese año cuando nuevamente tele amazonas difundió un audio que entregó el ex ap fernando balda de un diálogo entre patiño otra vez y varios delegados del partido socialista discutiendo cambios a la constitución correa se amparó en su decreto y denunció a balda además pidió la clausura de tele amazonas estos casos fueron el detonante de muchos otros que involucraron a funcionarios entidades y a un expresidente y que dejaron bajo la lupa a varios gobiernos de turno ya en el presente a guillermo lazo se le abrieron dos frentes por la filtración de audios grabados clandestinamente un entramado de corrupción en las empresas públicas y el caso conocido como león de troya en el primero estarían involucrados el cuñado del presidente danilo carrera el luego asesinado rubén chérez y el expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas hernán luque cuyo paradero es incierto la causa sigue en investigación previa en la fiscalía es decir no hay ningún procesado mientras que león de troya hace alusión a presuntos nexos del gobierno de lazo con el narcotráfico aquí se destaparon supuestos pedidos de archivar la investigación desmentidos de fiscalía oficiales de la policía amenazados silencio en el gobierno y los periodistas que lo revelaron autoexiliados y así la tecnología le juega malas pasadas a gobernantes y ex gobernantes principalmente del correísmo quienes ahora sortean audios filtrados que involucran a jorge glas férdinand álvarez y soledad padilla que intentaron minimizar por el proyecto político y que ahora llegó a instancias legales